Y son a los turnos Loquita, no hay nadie en casa, en toda mi habitación Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna Mami, eres mi gracia, dulce, sí, ni tú Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna No digas nada, solo apaga el teléfono Entrame a Coba y sigamos seduciéndonos Los temas, solo las entrechas, salgan viéndonos Hagan olor, sintiéndoles, comiendo, chiquiéndolo Eternamente, quiero tenerte, es que es tan fuerte lo que siento yo Y me tenerte, es tan difícil, es que mi mente perde el control Eternamente, quiero tenerte, es que es tan fuerte lo que siento yo Y con tenerte, es tan difícil, es que mi mente perde el control Loquita, no hay nadie en casa, en toda mi habitación Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna Y son a los curros, a los que me fuman churros No digas nada, solo apaga el teléfono Entrame a Coba y sigamos seduciéndonos Los temas, solo las entrechas, salgan viéndonos Hagan olor, sintiéndoles, comiendo, chiquiéndolo Eternamente, quiero tenerte, es que es tan fuerte lo que siento yo Y me tenerte, es tan difícil, es que mi mente perde el control Eternamente, quiero tenerte, es que es tan fuerte lo que siento yo Y con tenerte, es tan difícil, es que mi mente perde el control Loquita, no hay nadie en casa, en toda mi habitación Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna Y son a los curros, a los que me fuman churros Sin miedo, lado S Pará macho, pará Acá es lo de Doña Norma, lado S, sin miedo, los turros, Tomás Milonga ¡Adiós! ¡Parsión! Lairi, lairi, lairi Pura de mano, turro, palo, pime, fuma churros Y esto dice así, escuchá Voy a quemar una flor, para olvidarte de vos Porque me hiciste sufrir, mataste mi corazón Dice Voy a quemar una flor, para olvidarte de vos Porque me hiciste sufrir, mataste mi corazón Cuando te quería, hasta yo tía, hasta descalche de mi vida Dejando un gran dolor, y ya no encuentro la salida Y me consume esa herida, que fumando solo estoy O, 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 o Para olvidarme de vos Oh, i, o, 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 o Ta llora mi corazón, como dicen todos que Voy a quemar una flor, para olvidarme de vos Porque me hiciste sufrir, mataste mi corazón Son los pibes, las pibas, las manos ven arriba Y el que no hace mal, pasó, no te iba con las palmas Sin miedo a T.R.R. Y esto dice así Y suenan los burros A los pibes, las pibas Esto dice así, ¿cucha? Y suenan los burros A los pibes, las pibas Se te nota en la cara Que tú me quieres conocer Tú me quieres envolver Pero yo no soy para ti Se te nota en la cara Que tú me quieres conocer Tú me quieres envolver Pero yo no soy para ti ¿Te acuerdas de esa noche cuando yo te conocí? Yo era para ti Tú eras para mí Tú me besabas Me acariciabas Me decías al oído que me amabas Dime a ver cómo yo te voy a olvidar ¿Qué? De mi mente yo no te puedo sacar Tú fuiste una joya Se te nota en la cara Se te nota en la cara Que tú me quieres conocer Tú me quieres envolver Pero yo no soy para ti Se te nota en la cara Que tú me quieres conocer Que tú me quieres conocer Tú me quieres envolver Pero yo no soy para ti Perro, vine a tocarte unos temas Tú te nota en la cara Y tú me quieres conocer Y tú me quieres conocer Y la cola nunca entrega Se va para el baile Con su minifalda Mostrando la burra Le gusta que la mire Toda que la mire Y que le mire Toda esa cola Grandota, grandota Sí Y suenan los burros Para sin miedo A pura cumbia Y esto dice así Escucha Toda, ¿qué? Toda, toda Manda, toda Dice Toda, toda Toda, mami, toda Y esto dice toda Hasta que choque el hueso Toda, toda Manda, toda Toda, toda Toda, papi, toda Fena y gocha Y suenan los Turros Para los pibes Fuman churros Que comprendan la luz Que no pares de beber alcohol Que yo quiero que esto siga Hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga Hasta que salga el sol Que levanten las manos Los turros que estamos re locos Que yo quiero que esto siga Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Que levanten las manos los turros que estamos re locos Que yo quiero que esto siga Hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Que levanten las manos los turros que estamos re locos Que eso quiero que esto siga Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga Que estamos re locos, que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Que nos prendan las luces, que nos paren de vender alcohol Que se entero que tosiga hasta que salga el sol Que se entero que tosiga hasta que salga el sol Que levanten las manos, que nos paren los ojos Que eso quiero que tosiga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol No me vengas con esa, si hasta ahora es que lo bueno fiesta ¿Cómo que no es sorpresa? Ya quiere cortar el baile, ya quiere cortar el baile Si lo que quiero es ver, mejor de hacer de todo hasta el amanecer Que nos prendan las luces, que nos paren de vender alcohol Que eso quiero que tosiga hasta que salga el sol Que eso quiero que tosiga hasta que salga el sol Se te nota en la cara que tú me quieres conocer Tú me quieres envolver, pero yo no soy para ti Se te nota en la cara que tú me quieres conocer Tú me quieres envolver, pero yo no soy para ti ¿Te acuerdas esa noche cuando yo te conocí? Yo era para ti, tú eras para mí Tú me besabas, me acariciabas, me decías al oído que te amabas Dígame cómo yo te voy a olvidar De mi mente yo no te puedo sacar Tú fuiste una joya bella para mí Pero mi problema no estuviste ahí Tú, cuando más te necesité Te fuiste de mi lado, te busqué y no te importé Tú que eras todo para mí Yo que hacía todo para agradarte a ti Tú, negra linda de verdad Yo lamento, mami, pero ya no aguanto más Sé que tardé mucho pa' expresar lo que yo siento Pero mami, eso era algo que me quemaba por dentro Se te nota en la cara que tú me quieres conocer Tú me quieres envolver, pero yo no soy para ti Se te nota en la cara que tú me quieres conocer Tú me quieres envolver, pero yo no soy para ti Y suena a los burros, cuando los pibes fumar churros Te acuerdas de esa noche cuando yo te conocí Yo era para ti, tú eras para mí Tú me besabas, me acariciabas Me decías al oído que me amabas Dígame cómo yo te voy a olvidar De mi mente yo no te puedo sacar Tú fuiste una joya bella para mí Pero mi problema no estuviste ahí Tú, cuando más te necesité Me hiciste de mi lado, te busqué y no te encontré Tú que eras todo para mí Yo que hacía todo para agradarte a ti Tú, negra linda de verdad Yo lamento, mami, pero ya no aguanto más Sé que tardé mucho pa' expresar lo que yo siento Pero mami, eso era algo que me quemaba por dentro Tú, se te nota en la cara Que tú me quieres conocer Tú me quieres envolver Pero yo no soy para ti Se te nota en la cara Que tú me quieres conocer Tú me quieres envolver Pero yo no soy para ti Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro fue una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamoraba con lo que decías Tenerte de nuevo en mi fantasía Bebé, lo que te pido Vendame, lo que te exijo No quisiera que pase otro día Y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a temerte Y suena loco Surdo Quiero comerte yo todos los días Me enamoraba con lo que decías Tenerte de nuevo en mi fantasía Bebé, lo que te pido Vendame, lo que te exijo No quisiera que pase otro día Y no te vea al amanecer Tengo mil planes Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a temerte Y suena loco Surdo Esto le sucedió al amigo De un amigo Y suenan los Turros Pa' los pibes fumachulos Que no puedo tomar Que si voy a bailar Te pones a llorar Ya no te aguanto más Que no puedo tomar Que si voy a bailar Te pones a llorar Ya no te aguanto más A mí me gusta A mí me gusta vivir Todo el día de gira Y no que me persiga Ni que fuera policía Te fumo falso De fumo falso que rancho todo el día de la esquina Tomando alcohol Agradecer que pagarle la pipa Un año y veces te dije que yo te quería Pero vos no te voy a bailar Pero vos nunca me dejaste vivir la vida Yo no lamento mucho Pero ya no soy querida Los pibes me reseguen Y no hay la comida Que no puedo tomar Que si voy a bailar Te pones a llorar Ya no te aguanto más Que no puedo tomar Que si voy a bailar Te pones a llorar Ya no te aguanto más Comparte la voz Suenan los burros Pa' los pibes fuma churros A mí me gusta vivir Todo el día de gira Y no que me persiga Ni que fuera policía Te fumo falso De fumo falso que rancho todo el día de la esquina Tomando alcohol Agradecer que pagarle la pipa Un año y veces te dije que yo te quería Pero vos nunca me dejaste vivir la vida Yo no lamento mucho Pero ya no soy querida Los pibes me reseguen Y no hay la comida Que no puedo tomar Que si voy a bailar Te pones a llorar Ya no te aguanto más Que no puedo tomar Que si voy a bailar Te pones a llorar Ya no te aguanto más Ya no te aguanto más Que no pate la voz Suena los burros Pa' los pibes fuma churros Laeri, 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 lae Una vez malo tu ropa lo pibes fuma churros Voy a quemar una flor Para olvidar Para olvidarte de vos Porque me hiciste sufrir Mataste mi corazón Tanto te quería Hasta que un día te alejaste de mi vida Dejando un gran dolor Y ya no encuentro la salida Y ya no encuentro la salida Y me consume esta herida Que fumando siempre estoy Oh, 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 oh Para olvidarme tu voz Oh, 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 oh Me llora mi corazón Voy a quemar una flor Para olvidarme de vos Porque me hiciste sufrir Mataste mi corazón Y suena los burros Pa' los pibes fuma churros Voy a quemar una flor Para olvidarme de vos Porque me hiciste sufrir Mataste mi corazón Voy a quemar una flor Para olvidarme de vos Porque me hiciste sufrir Mataste mi corazón Tanto te quería Hasta que un día te alejaste de mi vida Dejando un gran dolor Y ya no encuentro la salida Y me consume esta herida Que fumando siempre estoy Oh, oh, oh Para olvidarme tu voz Oh, 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 oh Me llora mi corazón Voy a quemar una flor Para olvidarme de vos Porque me hiciste sufrir Mataste mi corazón Y suena los burros Pa' los pibes fuma churros Y de repente Y de repente Pa' con los pibes fuma churros Pa' con los pibes en la plaza Pa' con los pibes en la plaza Pa' con los pibes en la plaza Le digo guacha Esta noche Sácate la bombacha Niña, yo quiero ver Coma que agacha Dale guacha Esta noche Nos vamos a cerrar Adentro del cuarto Que empiecen el pacto Vamos, no lo pasen Seguimos, yo no estoy jugando Pero antes de ir para allá Solamente hay una cosa Que quiero decir, que tendrán los datos, te quiero pedir Eh guacha, dame cinco pepas, compra ese beat Pa' tomar con los pies en la plaza Dame cinco pepas, compra ese beat Pa' tomar con los pies en la plaza Le digo guacha, esta noche sacate la bombacha Nena, yo quiero ver como te agachas Dale guacha, esta noche nos vamos a cerrar Adentro del cuarto, de desenfacto Vamos con los dos en serio, yo no estoy jugando Pero antes de ir para allá, solamente hay una cosa que quiero decir Que en realidad yo te quiero pedir Eh guacha Y suenan los burros, pa' los pibos fumachur A pura cumbia, DJ Tau Oíste Falta cinco pepas, compra ese beat Pa' tomar con los pies en la plaza Falta cinco pepas, compra ese beat Pa' tomar con los pies en la plaza Le digo guacha, esta noche sacate la bombacha Nena, yo quiero ver como te agachas Dale guacha, esta noche nos vamos a cerrar Adentro del cuarto, de desenfacto Vamos con los dos en serio, yo no estoy jugando Pero antes de ir para allá, solamente hay una cosa que quiero decir Que en realidad yo te quiero pedir Eh guacha Y suenan los burros, pa' los pibos fumachur A pura cumbia, DJ Tau Falta cinco pepas, compra ese beat Pa' tomar con los pies en la plaza Falta cinco pepas, compra ese beat Pa' tomar con los pies en la plaza Y suenan los burros Quiero que escuches mi amor Qué triste que es esta canción Viste como aquel ayer Que solo me dejas, mi amor Quiero que escuches mi amor Qué triste que es esta canción Viste como aquel ayer Que solo me dejas, mi amor No lo haga por tu mejilla Una lágrima, el amor es mi vida Luego te arrepentirás Luego te arrepentirás De este amor que me aprecias un día Pero tarde será ya Cuando tú me busques, no me encontrarás Amor Pero tarde será ya Cuando tú me busques, no me encontrarás Amor Música Música Quiero que escuches mi amor Qué triste que es esta canción Pero tarde será ya Cuando tú me busques, no me encontrarás Amor Música Pero tarde será ya Cuando tú me busques, no me encontrarás Amor Tardará con tus mejillas Una lágrima, el amor es mi vida Luego te arrepentirás De este amor que te aprecias un día Pero tarde será ya Pero tarde será ya Cuando tú me busques, no me encontrarás Amor Pero tarde será ya Cuando tú me busques, no me encontrarás Amor Música Me dijo si hace tarde ya no se ve el sol Y que le hiciera un favor a uno De llevarla a sus casas a conseguir alcohol Pa' conocernos mejor Y se me gusta que ella tenía un plan Y de los camarillas sos normal Ella ofreció fuego para fumar Y ay, yo le ofrecí de estar solo Mirándonos a los ojos Perdímonos por un buen rato Así como hacen todos Hay re locos tan solo un minuto Pensando en este asunto Porque queremos estar juntos Antes que el tiempo se acabe y nada pase Quiero saber tu nombre Ser tu hombre Ya te vi en donde Pues quiero amarte Sé que quieres hacerlo Te puedes fumar esto Perdiste el control de tu cuerpo Solo Mirándonos a los ojos Perdímonos por un buen rato Así como hacen todos Hay re locos tan solo un minuto Pensando en este asunto Porque queremos estar juntos Antes que el tiempo se acabe y nada pase Me dijo que se hace tarde ya no se ve el sol Y que le hiciera un favor Y que le hiciera un favor no uno De llevarla a su casa a conseguir alcohol Pa' conocernos mejor Y se nos gusta que ella tenía un plan Y de los camarillas sos normal Ella ofreció fuego para fumar Y ay, yo le ofrecí de estar solo Mirándonos a los ojos Perdímonos por un buen rato Así como hacen todos Hay re locos tan solo un minuto Pensando en este asunto Porque queremos estar juntos Antes que el tiempo se acabe y nada pase Quiero saber tu nombre Ser tu hombre Ya te vi en donde Pues quiero amarte Sé que quieres hacerlo Después de fumar esto Perdiste el control de tu cuerpo Solo Mirándonos a los ojos Perdímonos por un buen rato Así como hacen todos Hay re locos tan solo un minuto Pensando en este asunto Porque queremos estar juntos Antes que el tiempo se acabe y nada pase ¿Y suenan los? Turros Pa' los pibes y pa' churros El tibic Record Me dijo hace tarde ya no se ve el sol Y que le hiciera un favor no uno De llevarla a su casa a conseguir alcohol Pa' conocernos mejor ¿Y dónde habrá en que de repente están todos activos? Y bueno perro La vagancia me sigue Y suenan los Turros Pa' los pibes y pa' churros Estamos activos Estamos activos Para todo lo que les gusta la música En vivo estamos activos Y no vamos a parar En este asado ese vino no puede faltar Suena este tema en el baile Y también la guata activa Menea para abajo y pa' arriba Saco limpa Co 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 Limpa Co 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 Para abajo Co 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 Limpa Co 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 Para arriba Palmas que vino Brian Sarneto Para toda esa gente que se estaba aburriendo Palmas arriba me voy a expresar Por eso en este tema les quiero cantar Yo soy así Así nací Soy un pibe de barrio Humilde y feliz Y jugador De corazón Según llame con las palmas O ser careto Yo soy así Así nací Soy un pibe de barrio Humilde y feliz Y jugador De corazón Según llame con las palmas O soy caretón Y suenan los Turros Pa' los pibes fútbol Estamos tíos Estamos tíos Para todo lo que les gusta la música En vivo estamos tíos Y no vamos a parar En este asado Ese vino No puede faltar Son a este tema En el baile También la guata activa Menea para abajo Y palmas a Colimpa Co 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 Limpa Co Co Para abajo Co 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 Limpa Co 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 Para arriba Palmas que vino Brian Sarneto Para toda esa gente que se estaba aburriendo Palmas arriba me voy a expresar Por eso en este tema les quiero cantar Yo soy así Así nací Soy un pibe de barrio Humilde y feliz Y jugador De corazón Según llame con las palmas O soy caretón Yo soy así Así nací Soy un pibe de barrio Humilde y feliz Y jugador De corazón Según llame con las palmas O soy caretón Tema récord Estamos activos Estamos activos Estamos en vivo Chiquitito a él Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja al novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja al novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Que me prefieres a mi, que me prefieres a mi, que me prefieres a mi, que tu me prefieres a mi Se que tienes novio que te trata bien, pero no como yo, yo te trato al ser El te da buen sexo, a veces calor, yo no te doy sexo, yo te hago el amor Si te vas a bailar a la discoteca nena tu eres la mas buena Eres un bombón, en la pista la mejor, si tu me dices que si Yo me quedo con vos, si tu te vuelves loca por mi Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tu tienes, dile que tu no lo quieres, que me prefieres a mi Y suenan los burros, malo, me prefieres a mi Si tu te vuelves loca por mi, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tu tienes, dile que tu no lo quieres, que me prefieres a mi Y que me prefieres a mi, que me prefieres a mi, que me prefieres a mi Se que tienes novio, que te trata bien, pero no como yo, yo te trato al ser El te da buen sexo, a veces calor, yo no te doy sexo, yo te hago el amor Si te vas a bailar a la discoteca nena tu eres la mas buena Eres un bombón, en la pista la mejor, si tu me dices que si Yo me quedo con vos, si tu te vuelves loca por mi Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tu tienes, dile que tu no lo quieres, que me prefieres a mi Y suenan los burros, malo, me prefieres a mi Dime que haré, por casi varios meses que tu no me ves Dime que fue, eso que tanto destrozo nuestro querer Dime que haré, por casi varios meses que tu no me ves Dime que fue, eso que tanto destrozo nuestro querer Y suenan los burros, malo, pibes un machu Mi amor por ti fue verdadero, no como el tuyo que me salió traicionero Yo que te amé y que todo me entregui y no puedo yo entender como es olvidarme así Tan fácil como haré yo, para olvidarme de ti Y si yo, llame a ti, si yo, llame a ti, y no puedo entenderlo caer Dime que haré, por casi varios meses que tu no me ves Dime que fue, eso que tanto destrozo nuestro querer Mi amor por ti fue verdadero, no como el tuyo que me salió traicionero Yo que te amé y que todo me entregui y no puedo yo entender como es olvidarme así Tan fácil como haré yo, para olvidarme de ti Y si yo, llame a ti, y no puedo entenderlo caer Tan fácil como haré yo, para olvidarme de ti Y si yo, llame a ti, y no puedo entenderlo caer Dime que haré, por casi varios meses que tu no me ves Dime que fue, eso que tanto de tu solo nuestro querer Dime que haré, por casi varios meses que tu no me ves Dime que haré, por casi varios meses que tu no me ves Estamos en la esquina, tomando una pena bien fría Con los pibes que siempre se alimó te estira Son las 12 al toque, ya pintó la noche Mírala esa piba, vencida bien atrevida Se va para el baile, mira bien lo que hace Se subió a ese coche para romper la noche Y los pibes más tarde le caemos al mismo baile Sabes que está buena, que la pista se arrepienta El fuerte de ella es lo bien que la menea Y la curra, metacumbia, moviendo la cintura y la burra Y los curros, remamados, al ritmo de mi bajo chamuyamos Dale, 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 dale para abajo Móveme ese tajo que te arrimo el ganso Dale, 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 dale para arriba Móveme la cocina, sos una asesina Y son a los curros, a los que fumachurros Y también, en el lucho, en el lucho Estamos en la esquina Tomando una birra bien fría Con los pibes que siempre salimos de esquina Son las 12, al toque, ya pintó la noche Mírala esa piba, vestida bien atrevida Se va para el baile Mira bien lo que hace Se subió a ese coche para romper la noche Y los pibes más tarde le caemos al mismo baile Sabes que está buena, que la pista se arrepienta El fuerte de ella es lo bien que la menea Y la burra, metacumbia Moviendo la cintura y la burra Y los burros, remamados Al ritmo de mi bajo chamoyamos Dale, 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 dale para abajo Móveme ese tajo que te arrimo el ganso Dale, 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 dale para arriba Móveme la cocina, sos una asesina Móveme la cocina, sos una asesina Una vez más los turros pa' los pibes fumar churro Móveme la cocina, sos una asesina Decirte que, sin tu amor Mi mundo está perdido Decirte que, mi amor Te robas mi suspiro Decirte que, sin tu amor Mi mundo está perdido Decirte que, mi amor Te robas mi suspiro No hago algo más en tu mundo que me acecha Me hace sentir lo que es vivir sin tu presencia Vivo imaginando que estás siempre a mi lado No soporto más quiero tener entre mis brazos Decirte que, sin tu amor Mi mundo está perdido Decirte que, mi amor Te robas mi suspiro Decirte que, sin tu amor Mi mundo está perdido Decirte que, mi amor Te robas mi suspiro Y lloran los turros pa' los pibes fumar churro Decirte que, sin tu amor Decirte que, sin tu amor Mi mundo está perdido Mi mundo está perdido Decirte que, mi amor Que robas mi suspiro Y lloran los turros pa' los pibes fumar churro Y lloran los turros pa' los pibes fumar churro Y lloran los turros pa' los pibes fumar churro Si tú te vuelves loca por mí y yo me vuelvo loco por ti, entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí. Que me prefieres a mí, que me prefieres a mí, que me prefieres a mí, que tú me prefieres a mí. Sé que tienes novio que te trata bien, pero no como yo, yo te trato al ser, él te da buen sexo, a veces calor, yo no te doy sexo, yo te hago el amor. Si yo voy a bailar a la discoteca nena tú eres la más buena, eres un bombón, en la pista la mejor, si tú me dices que sí, yo me quedo con vos. Si tú te vuelves loca por mí y yo me vuelvo loco por ti, entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí. Si tú te vuelves loca por mí y yo me vuelvo loco por ti, entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres. Que me prefieres a mí, si tú te vuelves loca por mí y yo me vuelvo loco por ti, entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres. Que me prefieres a mí, 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 que tú me prefieres a mí. Sé que tienes novio que te trata bien, pero no como yo, yo te trato al ser, él te da buen sexo, a veces calor, yo no te doy sexo, yo te hago el amor. Si yo voy a bailar a la discoteca nena tú eres la más buena, eres un bombón, en la pista la mejor, si tú me dices que sí, yo me quedo con vos. Si tú te vuelves loca por mí y yo me vuelvo loco por ti, entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí. No me vuelves loca por ti, entonces mami deja el novio que tú te hagas a mí, que tú te hagas a mí, que tú te hagas a mí, que tú te hagas a mí. Y suenan los burros malos, 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 malos. EMA Récord EMA Récord Gracias.